Es lo que yo te decía que grababa a 20 personas y les hacía mil cassettes. Ya de los 20, ya había uno que me estaban pidiendo, ya había reórdenes. Una de las cosas bien importantes que la gente debe de entender, Luis, es qué es lo que es un hombre. ¿Qué es un hombre? Un verdadero hombre. Un verdadero hombre no es uno que va y agarra un machete y mata a culano o que se va a matar con otra persona. Eso no es el hombre. Un hombre es una persona que inicia un negocio. Una persona que inicia una empresa. Una persona que hace una gran familia. Una persona que guió a su familia. Eso es ser hombre. Ahora lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, que estamos haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Estamos haciendo cosas nuevas para la misma humanidad. Por ejemplo, dándoles la guía, por ejemplo, a todas esas personas que no hayan cómo comprar una casa, precisamente se les va a dar una información que la puedan aprovechar. Igual que personas que no tienen estudio, que nunca han tenido estudio, que no saben cómo manejar, que no saben cómo calificar. Si hiciéramos una aplicación, Luis, o si vamos y nos robamos todas las 100 preguntas que hacen en el DMV y las ponemos al servicio de la gente, inmediatamente califican y vas a sacar tu licencia, Eduardo, inmediatamente la sacas, aplicas y ya sabes todas las respuestas. Eso es lo que le estamos facilitando a la gente precisamente con las cosas que queremos hacer. Que sea más fácil para la humanidad poder saber cómo obtener una casa. Porque todo lo que están haciendo, toda la gente que llegamos, llegamos con una idea a Estados Unidos. No, voy y trabajo tres o cuatro meses o un año, me junto a una fera y vengo a hacer un negocio. Y están así, ya tienen 40 años aquí y nunca compraron una casa porque estaban siempre pensando en irse. ¿Qué sucede ahí? Que los hijos crecen aquí y ya cuando te quieres ir, los hijos te van a decir, vete tú, yo aquí estoy bien, yo aquí estoy bien. Entonces, lo primero que debemos de hacer es aprender cómo obtener una propiedad para no estar tirando el dinero. Todo el dinero que estás pagando por un apartamento, por una casa, es dinero que ya nunca va a regresar. Cuando compras una casa y estás pagando tal vez un interés alto o cualquier cosa, de todas maneras, estás guardando ese dinero en una cosa que ya es tuya. Van a tener información bien importante de cómo comprar un edificio, cómo comprar una propiedad, cómo utilizar su dinero para que en el futuro tengan algo para después de que se muera ya le dejen algo a su familia. Sí, cómo no, pues es que todo el tiempo, Eduardo, uno se va enfrentando a todos los problemas. Y la persona que no va a la universidad, precisamente, la universidad, la mejor universidad es la vida, precisamente. Ahora, lo que me estás preguntando son los errores, los mismos errores que hace un profesional. Que si tú fuiste a la universidad y aprendiste a hacer unas cosas, tú estás detrás de un escritorio y las estás aprendiendo ahí, y ya cuando te enfrentas al público, no es lo mismo. Lo que aprendiste no es lo mismo. Tienes que enfrentarte al mundo, a la realidad. Vamos a decir que a ti te está enseñando a boxear el ratón Macías o un boxeador muy famoso que te está enseñando. No, pues yo soy discípulo de fulano de tal. Y tienes que por eso vas a ganar. No, ya cuando estás en el ring te vas a enfrentar a los golpes, de verdad. Ya no está ahí él para recibir los golpes. Eso es lo que hemos aprendido. Cómo he aprendido las cosas con errores. De cada error que vas haciendo, estás aprendiendo. Te cuesta mucho más caro porque perdiste de repente. ¿Cómo empecé una editora yo? En 1986, ni sabía lo que quiere decir editora. Pero de repente llegaba alguien, oye que tengo unas canciones y no sé cómo hacerle. Entonces me empecé yo a informar cómo se pueden proteger canciones que te traigan alguien. Eso no fue estudiado. Entonces ya alguien me dijo, pues yo creo que las editoras son las que defienden eso. Me puse e inscribí, hice la primera editora Cinta Safari Publishing y ni sabía, ni sabíamos usarla. Jenny, a Jenny trabajaba de secretaria conmigo y ella recibía las canciones y trabajaba para la editora. Llegaban canciones, llegabas tú con unas cuatro o cinco canciones muy buenas, pues las grababa un grupo o un artista y de repente se empezaban a hacer famosas las canciones. Y de repente ya salían bajo otro nombre. ¿Qué sucedía ahí? Que Jenny estaba haciendo el error de cuando llegaban las canciones no le preguntaba al autor si ya estaban registradas y ella no las registraba. Y luego de repente venía el reclamo y hay que pelear con unos abogados en contra de la persona aquella. Te sale mucho más caro el pleito de pelear a perder la canción. Entonces, las cosas de la calle se van aprendiendo a puros errores, Eduardo. A puros errores. Esa es la universidad de la calle. Así he ido aprendiendo. Es el caso de la editora. En el caso de los cantantes es lo mismo. Yo no he sido director de música, no tengo ningún estudio de música. No sé lo que es un sol, no sé lo que es un la en papel escrito. Tú sí lo sabes, pero yo no lo sé. No sé los signos de la música. Sé que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero no conozco los signos porque no sé qué es una guitarra, cómo tocar una guitarra ni nada. Cómo fui aprendiendo ahí de que cuando llegaba una persona y que me decía que quería grabar y yo le decía, ¿ya tienes canciones listas para grabar? Sí, ya tengo 12. Ok, vamos a grabar. Me ponía y lo grababa. Hacía mil cassettes. Se vendieran o no se vendieran. Entonces, ha sido pura inversión. ¿Qué tenía yo en mi mente, Eduardo? De que decía yo, bueno, si gasto en grabar 20 personas, 20 artistas y de los 20 sale uno bueno, pues eso va a pagar por todo. Y esa fue mi escuela que grababa 20, 25 artistas y luego ya salía uno que empezaba vende y vende y vende y vende cassettes. Pero siempre sucedía. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí entra el dicho, el que no arriesga no gana. Así de simple, Eduardo. Y todas las cosas las hemos aprendido así. Porque yo nada más fui hasta cuarto año de primaria. Bueno, ahí te voy a contestar algo que el público va a aprender ahorita. Cuando recién yo vine a Estados Unidos, no hablaba inglés. Me fui a trabajar a una fábrica y accidentalmente me contrataron junto con Rosamelia en una fábrica que se llamaba Peerless Plastics. Fuimos en la tarde y nos dieron la aplicación. Unas chinitas o un americano, no recuerdo quién nos la dio. Y llenamos la aplicación. Entonces ya nos dijeron vengan a las 11 de la noche. Fuimos. El mayordomo que me recibió era un chino. Entonces ya me dijo Rosa Rivera. Él ni sabía los nombres. Ni sabía distinguir los nombres. Si Rosa o Pedro si eran hombre o mujer los dos. Él creía que éramos dos mujeres. Entonces, Rosa Rivera. Y ya salió Rosa Rivera. Pedro Rivera. Y luego salí yo. Me dice, yo no necesito hombres. I need women. Me dijo. No, you know. No, you know. Me decía en inglés, ¿no? Entonces, hijo, y luego ya miré el reloj yo y era de noche. Ya casi las 12 de la noche. Ya me hizo entender ahí que me quedara. Bueno, me quedé ahí. Le puse tanto esfuerzo y tanto cariño al trabajo que al día siguiente él mismo me dijo que sí regresara otra vez. Luego, le puse tanto empeño a mi trabajo que después cuando él, él era el mayordomo. Él atendía los llamados de las campanas cuando llaman que tenían un problema de la operadora o algo. Entonces, él iba y lo corregía. ¿Qué hacía yo? Que lo que me ponía a hacer lo hacía rápido. Me desocupaba y me ponía detrás de él. Y lo andaba siguiendo a ver qué era lo que hacía. Le llamaba a alguien y me iba detrás de él y miraba en qué forma arreglaba las cosas. Y me fui y me pegué, me pegué, poco a poquito, poco a poquito. No te voy a mentir. A los 15 días se tuvo que ir de vacaciones y me dejaron a mí en el lugar de él. Pero, ¿qué hacía yo? Que ya cuando él vio que yo tenía mucho cariño y muchas ganas de trabajar, él me agarraba de la mano y me decía que agarrara un balde y ya me decía vaque. Entonces ya me agarraba y decía, me daba un martillo gemero. Entonces, así fui aprendiendo las cosas. O sea que lo que te quiero decir, Eduardo, es que las cosas se van aprendiendo a como tú traes tu mente abierta, a como quieres salir adelante y con los golpes de la vida. Es muy importante tener un estudio, tener tu diploma y tener todo, pero es más importante tener la experiencia de la vida. Porque una persona que está detrás de un escritorio y dice que descubre artistas, detrás del escritorio no vas a descubrir a nadie absolutamente. El que va a descubrir artistas es el que anda en la calle mirando cómo le hace ese artista. ¿Cómo hacer el negocio es lo más importante? Porque ya sabiendo hacer el negocio, Eduardo, puedes tener personas que te dirijan el negocio, exactamente. Entonces, es importantísimo primero tener la mente comercial y saber cómo hacer precisamente una tratada. Yo aprendí eso desde que estaba muy niño porque mi compadre Félix Cervantes nos llevaba a comprar coches y a comprar reservas por allá a Pueblo Yaqui. Entonces, ya miraba un coche y decía este tiene 25 kilos de carne. Ya en pie y ya miraba yo cómo lo trataba. No, ¿cuánto quieres por el coche? No, pues 500 pesos. No, tiene como unos 15 kilos de carne, te voy a dar 300. Y así, así siempre. Otra cosa que aprendí allá en Michoacán, que un pariente me llevó al suami y luego llega y le pregunta al del suami y le digo, oiga, ¿cuánto vale un suarach? No, pues 19, 59, muchacho. lo menos, lo menos, le voy a dar 15 pesos. Entonces, así, es como va uno aprendiendo en la vida cómo hacer tratadas. Entonces, en la música es lo mismo, es lo que yo te decía que grababa 20 personas y les hacía mil cassettes y de repente había unos que ya te llevaba, si tú eras un distribuidor, te llevaba 50 cassettes de esa persona y luego ya tú mismo me decías, Pedro, tráeme más de fulano, tráeme otros 50 y luego ya si me decías la tercera vez, tráeme otros 50 del mismo. Ya de los 20, ya había uno que me estaban pidiendo, ya había reórdenes, ¿qué quiere decir? Que ahí hay talento y esas son las pruebas de fuego que hay para cada artista precisamente. A los artistas, el mensaje este es para los artistas que dicen que tienen una buena canción, que me voy a llenar las bolsas de billetes y que quién sabe qué, que va a ser un exitazo. No pueden decir que va a ser un exitazo ni que va a pegar porque para decir que es un éxito y que va a pegar hay que invertir muchísimo dinero y no vas a invertir en una cosa de que el público te dice que está bonita y que está muy buena si no lo has comprobado con el dedito del público. Si de repente haces algo y agarras 15, 20 visitas, ¿cómo vas a hacer dinero con eso? No, 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 pues de eso ni me acuerdo. Yo creo que me dio muchísimo gusto haber agarrado dinero de aquí de los Estados Unidos con el primer cheque. Bueno, lo ahorré con muchísimo cariño, con muchísimo gusto porque eso fue allá en Mendota, California cuando andaba piscando melones y de repente gané mucho dinero. Me levanté bien temprano a las 4 de la mañana para irme a trabajar al fil a las 6 y ya cuando agarré mi cheque me dio muchísimo gusto y dije ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué dineral agarré! Entonces, empecé a guardar dinero para ir por la familia precisamente. Para traer a... sí, pues a la familia que tenía allá. Ya había nacido Pedro Rivera Jr. y Gustavo Rivera en Hermosillo, Sonora. ¡Gracias!